Continúan los desacuerdos entre la comunidad del barrio Palmira con el párroco de la Iglesia Católica de este sector de Barranca Bermeja. En horas de la noche, desde el lunes varios habitantes se reunieron frente a este centro religioso con el fin de recoger firmas y evitar el desmonte de la misma. Una mujer quien vive en este lugar explicó los motivos para no querer este hecho. La gente está protestando porque nos quieren quitar la torre, que tiene años de años de estar ahí y ahora entonces la quieren quitar porque según le hace torno, nosotros prácticamente crecimos alrededor de esa torre, veníamos a jugar, nos montábamos ahí. Tiene años, entonces no nos parece justo que ahora la quieran coger, se la quieran llevar porque así no estamos de acuerdo. Frente a la comunidad del barrio Palmira, el párroco de la Iglesia Eliezer Soto leyó un documento que explica el plazo que existe para conocer el futuro de esta estructura. Lograr que la persona que está ejecutando por medio, por mutuo acuerdo con la parroquia, acceda a la suspensión provisional del desmonte de la torre y en caso de cumplirse las condiciones acordadas, a cancelar el proceso de acuerdo entre las partes, parroquia, estado distrital, comunidad y los abajos firmantes. Por acuerdo de las partes y el señor Guido Flores, eso se hizo inmediatamente. Inmediatamente, y el señor Guido Flores aceptó o accedió, se suspende la obra, esos 10 días hábiles para que las partes establezcan un plan de acción sin el compromiso de remuneración económica. La comunidad espera que esta torre que los ha acompañado durante muchos años no sea desmontada ya que la consideran un patrimonio del barrio Palmira.